super buena vamos a estar probando este gocha a ver qué pasa ya que no está comiendo ninguna otra especie pero la macarena si está picando ya empezaron ya las sardinas ahora sí puede ser que empiecen a comer ahí ahí está ahí está ahí está vamos a ver una macarela esta pareciera también estar en medida debería tener como unas 12 pulgadas vamos a ver yo estoy con el banano él está con el gocha que es plateado si lo ven el gocha es pequeño es más pequeño de todos y estamos capturando con una que otra macarela pequeño mire está 13 pulgadas de ese pulgadas está perfecto señores está buena están algo chicas pero ni modo sigamos a ver el soltero tuyo ariel me lo cortaron me lo cortaron amigos se lo llevaron de una una macarela pero está robada se mira chiquita pero bueno parece tener las 12 pulgadas están chiquitas amigos pues amigos está ahí mismo en el punto de las 12 como ven el 12 está por aquí porque ese es detenedor así que hay que soltarlo lo que hay mira, 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 ven ese está bueno, para atrás Atrás, ahí. No, no, no empieces. No empieces. ¿Qué te pasó? Y esa bronca con el pescadito. Cierra de la cola. Dos saltos ahí. Sí, tiene un poquito más de dos. No empieces a pincharme. Sí. Párate que ya se le puso buena aquí la cosa. No, 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 no. No. Tiene diez. Pues no los tiene. Tiene tanto, tanto como... Diez y medio, señores, que son tal. Ahí tengo algo, amigos, un robalito. El primero, amigos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. a soltarlo para acá y cogió uno steven gancho alguito le llevó el anzuelo amigos ahí steven enganchó algo y vamos a ver oh nice un chip head super bueno steven miren me lo voy a comer frito miren qué hermosura es amigos that's like 14 inches right oh man that's bigger than that probably about 17 ok that's good yeah he's definitely keeping nice ese la vamos a mantener recuerden que la medida mínima es de 12 pulgadas así que está muy bueno porque ese tiene unas 14 o 15 espérate ahí está tengo uno aquí amigos se me desenganchó ahí viene Ariel se me desenganchó uno ahora mismo un robalito como está papi saluda como estamos estás bien vamos a ver ahí está ahí está amigos muy buena pica muy buena pica tengo uno bueno aquí amigos vamos a ver we have been going like look at over there it's over there man it's nice it's crazy it's big one i've been running from here to all of that over there it looks like like a snook for me but it's a big guy yeah it looks like it's like a nice size snook yeah it's a snook yeah it's a snook yeah that's a big boy yeah yeah here there is another one again behind it there is a couple of them right here there is a couple of them right here there are a lot there it is here Miren que chulada la temporada está cerrada amigos y el sisal está cerrado eso es lo que hacemos bien traemos los arriba y vamos vamos a hacer un video vamos a hacerlo por ahí mira el ahí para mí wow amigos mucho grande cuando la temporada está cerrada amigos wow super bello vamos a hacerlo ok bueno amigos wow sigamos no 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 Vamos a ver, sigamos.